Mundo Disperso. Un amable servicio de historias para evitar silencios incómodos en reuniones. La guerra de la Triple Alianza o la guerra del Paraguay o la guerra al Paraguay, que siempre fue una polémica entre historiadores oficialistas y... No sé si oficialistas de ahora... ¿Oficialistas de quién? ¿De quién? Claro, y revisionistas acerca de por qué se dio la guerra. Algunos decían, bueno, porque los intereses del Imperio Británico frente a Paraguay, que estaba creciendo como potencia, que se estaba desarrollando, y otro dijo, no, el Mariscal López, que es como un Chávez, o un Maduro, y vamos a dársela, qué sé yo. Pero más allá de eso, tenía personajes muy interesantes como Wenceslao Paunero, un general que, de alguna manera, le dio cierto tono lúdico a algunos de sus accionares. Por ejemplo, a la hora de fusilar gente, agarraban un tipo y iban a fusilarlo, él proponía a todos divertirse, era un momento de diversión. Entonces no lo ponían parado el tipo, sino buscaban un árbol, lo colgaban de las patas, y uno lo agarraba de un brazo de un lado y lo soltaba como si fuera un péndulo, como un tiro al pato, bueno, era el tiro al prisionero. Y entonces el tema jugaban a ver quién lo mataba, a ver quién le pegaba el tiro. Claro, esto es lo que uno dice, cómo algo puede llegar a indignarse. Bueno, ya la idea de fusilar a alguien está mal, ¿no? Suponemos que la idea de ponerle un condimento lúdico es peor. Sin embargo, uno piensa en esa falta de ética o moral, en los niños y la crueldad de los niños. Siempre a mí me llamó la atención la inmoralidad del pibe, de los chicos, que suelen ser inmorales o pelotudos, digamos, ¿no? Es una edad donde ser pelotudo, uno tiene permiso para ser pelotudo. O sea, hace cosas y se justifican que es un nene, si lo hace con 40, lo mismo que hacen muchos chicos, ¿no? Sí, sí. Yo recuerdo, creo que había menos conciencia sobre lo que era el cuidado de animales, porque yo recuerdo haber visto gatos con latas atadas en la cola. Claro, era un clásico ese. Sí, sí, sí. Gatos y perros. Gatos y perros. Y también la idea de, que yo no la vi, y esto puede ser un gran mito, la idea del sapo que explotabas y le ponías un faso. ¿Alguien lo vio alguna vez eso? No, yo no lo vi, pero lo escuché muchas veces, ¿no? Sí, sí, y a los murciélagos también. Sí, que es más difícil agarrar uno. Sí, sí, ¿no? Entonces, esta idea, digamos, de todo lo que tiene que ver con la crueldad, digamos, con la pulsión de la destrucción en el juego, el juego y la destrucción juntas, ¿no? Porque yo recuerdo que una de las cosas más lindas de la Navidad, para mí, era la pirotecnia. Sí. Cosa que no le recomiendo a nadie, que está mal. Pero no la pirotecnia en tono festivo, sino la pirotecnia en tono destructivo. Claro. Como es, bueno, comprar un petardo, los diferentes modelos que había, ¿no? Sí. El petardo, el mosquito, que nunca supe por qué se llamaba así. El triangulito, no sé si se dieron a conocer, que tenían las distintas potencias y provocaban en los chicos distintas emociones, ¿no? El tipo aparecía, eh, trajo un triangulito, eh, trajo un petardo. Rompeportones. Rompeportones, claro. Una cosa así que se llame rompeportones es importante. Yo recuerdo que lo que hacíamos todo el tiempo era ver, probar qué pasaba, a ver si lo ponemos dentro de una lata y damos vuelta a la lata. Exacto. Y, pum, volaba. Sí. Y salíamos dando la lata. Yo tenía un amigo, por ejemplo, que vaciaba los petardos y los cohetes, le sacaba la pólvora y lo ponía dentro de unas botellitas esas chiquitas de cosas medicinales, ¿viste? Sí, las botitas. Y con el corcho, agujería el corcho, le ponían la mecha. Era toda una cosa muy artesanal, pero para provocar una explosión que esté por encima del petardo más fuerte. Sí, estaba al borde de la bomba. Claro, era peligrosísimo porque se pulverizaba el vidrio. Te podías quedar sin un ojo, es decir. Bueno, esa era la idea, seguramente, inconsciente de eso. Entonces, esta idea de agregarle a la guerra el juego, creo que no van a encontrar, y si alguna gente lo hace, nos gustaría que nos mande esa historia, simplemente para ver hasta dónde llega el ser humano, porque Wenceslao Paunero también tenía otros dos juegos predilectos. Uno consistía en no fusilar a los prisioneros, sino dinamitarlos. Igual fue reprendido por el hecho de dinamitar prisioneros, por el hecho de los gastos que provocaba, no por la crueldad, sino por un tema de eficiencia. Diciendo, mirá, la dinamita que estabas gastando en esto, con una bala, es un tema de eficiencia. Pero también con un agregado, lo ataba, le ponían la dinamita, o lo que fuera en ese momento, y le ponían almohadas. Para que descansen en paz. Bueno, sí, eso lo iban a lograr enseguida, para que en la explosión todos vieran, no solamente al tipo despedazándose, sino una gran nube de plumas. Era casi un espectáculo. Teatral. Y su gran número, otro que era una broma que hacía con los soldados, que luego de tener a un prisionero lo decapitaba, y con la cabeza y un palo armaba, y dos palos de escoba y una sábana armaba una especie de títere, con el que se asomaba por la ventana de los dormitorios donde estuvieron los soldados en ese momento. Es increíble. Los desafío a que encuentren a alguien más hijo de puta que este tipo. Claro, lo mandan por Facebook, Instagram o Telegrama colacionado. Dejame pensar que por ahí lo entiendo.